Conociendo al Espíritu Santo Capítulo 2 El Espíritu Santo es mi Maestro Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14.26 Él nos enseñará todas las cosas. Jesucristo no solo nos presenta al Espíritu Santo como el Consolador, que significa abogado, intercesor, ayudador, sino que dice que Él es quien nos enseña. De hecho, en otra traducción más original de la Biblia, ese texto dice, «Pero el Abogado, el Espíritu Santo». En otra dice «El Defensor, el Espíritu Santo». Otra versión lo presenta como «El Consejero, el Espíritu Santo». Por tanto, no solo es nuestro Consolador, Abogado, Defensor y Consejero, sino que es nuestro Maestro. La ventaja del Espíritu Santo sobre los Maestros Terrenales es que los Maestros Terrenales necesitan acceder a información, a libros y a historias, necesitan ser enseñados por otros. Mientras que el Espíritu Santo no necesita que nadie le enseñe nada. Él tiene toda la información que nosotros vamos a necesitar en toda nuestra vida. Jesús nos lo presenta como aquel que nos puede enseñar, y no solo eso, Él dice, «Y Él les recordará a ustedes todo lo que yo les he dicho». Una de las funciones del Espíritu Santo como persona es ser nuestro Maestro. Jesús dice que nos enseña todas las cosas, por lo tanto, todo lo que nosotros necesitemos saber, el Espíritu Santo nos lo puede enseñar. Todo lo que tú o yo necesitemos saber sobre la unción de milagros acerca de la fe, Él nos lo puede enseñar. Él nos lo enseña todo. Así que no hay justificación para no saber de las cosas espirituales cuando tenemos un Maestro que siempre está dispuesto a enseñarnos. Veamos lo que dice en otra traducción sobre el mismo versículo. Pero el Abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que ustedes recuerden cuánto os les he enseñado y Él os lo explicará todo. La traducción, la Reina Valera, 1960, dice, «Y Él te enseñará». La traducción original dice, «Y Él te lo explica todo». Jesús dice que el Espíritu Santo te lo puede explicar todo. Si tienes un sueño y no sabes qué significa, arrodíllate y empieza a implorar su explicación y Él te lo va a explicar todo. Muchos textos bíblicos nos confirman que Él es el Maestro y que una de sus funciones es enseñarnos, explicarnos, hacernos entender las cosas que de otra forma no podemos entender. Además, Él va a mantener vivas las enseñanzas de Jesús, recordándonosla y explicándonoslas. La Biblia dice en el libro de 1 Juan 2, versículo 27, Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Nosotros no tenemos la necesidad de que otro nos enseñe lo que el Espíritu Santo ya nos está enseñando. ¿Sabes lo que yo veo aquí? Que no podemos buscar sabiduría fuera de la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el Maestro. Tanta gente hoy en día está buscándole la quinta pata al gato, como dicen en mi país, queriendo ser más bíblicos que todo el mundo y se van a un sinnúmero de libros que no están inspirados por el Espíritu Santo. Comienzan a extraer información y cosas que luego quieren predicarlas y se meten en tremenda confusión porque tienen comezón de oír misterios que no son revelados por el Espíritu y terminan creándose confusión. El versículo que vimos de la versión Reina Valera nos dice que la unción nos enseña. Ahora, cuando vamos al original no dice que la unción enseña, sino que dice, aunque el Espíritu que recibieron de Jesucristo permanece en ustedes y no necesitáis que nadie los instruya, porque precisamente ese Espíritu, fuente de verdad y no de mentira, es el que los instruye acerca de todas las cosas. El original dice que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que nos enseña, así que estamos mirando a través de las Escrituras que es un Maestro. En Nehemias capítulo 9 versículo 20 dice, Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles. Hablándole al pueblo de Israel. El Espíritu Santo enseñando en el Viejo Testamento El Espíritu Santo no solo enseñó en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento se muestra cómo el Espíritu revelaba las cosas de Dios al hombre y lo hacía entender. El libro de Job capítulo 32 versículo 8 dice esto, Ciertamente Espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace entender. ¿Qué significa esto? Que no hay forma de tener entendimiento de las cosas de Dios si no es por el soplo de Dios. No hay forma de nosotros acceder a los misterios y a la revelación de Dios si el Espíritu no nos la revela. La única forma por la cual el hombre, a pesar de que tiene el Espíritu, dice Job, pueda entender los misterios de Dios es porque el soplo de Dios esté sobre él. El Espíritu también en el Viejo Testamento enseñaba a profetizar, instruía acerca de cómo hacer algunas tareas, capacitaba a ciertas personas para el servicio. En Éxodo capítulo 31 versículo 2 hasta el 5 muestra cómo llena de sabiduría a Besaleel para ser parte de la obra de arte del tabernáculo. Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. El Espíritu Santo es nuestro verdadero pastor, así que no sólo Job lo confirma, sino que la Biblia está llena de textos y de historia que nos confirman que el Espíritu de Dios es nuestro verdadero pastor. Es quien nos guía, es quien nos dirige, es quien nos enseña. Espíritu Santo, yo no sé pastorear, enséñame. Espíritu Santo, no sé comportarme, enséñame. Yo sé que para muchos esto es difícil de creer, pero esa es la verdad, Él es nuestro ayudador, quien nos puede enseñar. Antes, cuando comencé en el cristianismo a buscar a Dios, yo abría la Biblia y no entendía absolutamente nada. Recuerdo que una de las primeras palabras que leí fue, y predicando el evangelio del reino, echaba fuera a los demonios, y predicaba en Sabulón y predicaba en todas las regiones. Mateo 4 Eso era lo único. Yo solamente decía lo que decía la Biblia. Hasta ahí llegaba. Simplemente yo hablaba lo que leía. Pero comencé a pedirle a Dios, Señor, abre mi corazón, dame ciencia para entenderte, dame ciencia para escudriñar la palabra, enséñame a predicar, enséñame los misterios, muéstrame lo que está escondido. Y a medida de que iba orando, iba descubriendo que Él me iba enseñando. Ahora, yo puedo ver un versículo, y de ahí sale un mensaje de 40 minutos o de una hora, sin haberlo estudiado a profundidad, porque el Espíritu me lo va enseñando a medida que lo voy leyendo. Es como un panorama que te presenta, y comienzas a tener la imaginación de Dios. Comienzas a ver las cosas desde el punto de vista de cómo Dios quiere que las veas, por la necesidad que haya en el lugar donde te estén escuchando. Por eso, yo puedo tomar un texto, y tú puedes tomar el mismo texto y darle un rumbo diferente, una revelación diferente, porque el Espíritu va acomodando el mensaje de acuerdo a la preparación que le está haciendo a cada oyente, de acuerdo a la instrucción que está dando. Si un domingo, cuando yo estoy predicando en la iglesia, abro la Biblia y leo sobre Ana, y Ana va al altar y dice, Señor, soy estéril, pero si me das un hijo, yo te lo daré a ti, y será nazareno. Será santo para ti. Yo lo puedo predicar de diferente forma, pero tal vez alguien necesitaba entender en esa noche que Dios debe ir primero y después él, que el secreto para él, para que él reciba lo que quiere es darle primero a Dios, antes de recibir para él. Así que en ese momento, yo digo por el Espíritu, porque cuando tú como Ana, te atreves a ofrecer a Dios primero, él entonces se acordará de ti. De pronto alguien con esterilidad en lo físico o en lo espiritual recibe la enseñanza. Yo no estaba pensando en hablar de la esterilidad, pero el Espíritu acomodó eso porque llegó una mujer llorando o alguien gritando, estoy estéril espiritual, no crezco. El Espíritu la escuchó y de pronto me lo reveló y me lo enseñó. Entonces yo dije, que hoy se cancela la esterilidad matrimonial, financiera, ministerial. Hoy se abren las matrices. El Espíritu es quien enseña. El Espíritu dentro del hombre, de Dios, enseña también. Hay dos formas de recibir las enseñanzas del Espíritu Santo. Primero, a través de tu espíritu, en contacto con el Espíritu de Dios y a través de hombres ungidos como maestros, llenos del Espíritu de Dios. Aprendiendo a través de nuestro espíritu. El Espíritu Santo, según Job, dice que nosotros, los hombres, entendemos y conocemos de Dios porque el Omnipotente sopló sobre nosotros. Por ejemplo, por medio de este libro, Él te está enseñando, a través de mí, algo que tú necesitas saber. Pero si tú comienzas a escudriñar a solas, entonces, yo ya no tengo que intervenir, sino que Él te enseña otras cosas que yo no te estoy enseñando aquí y comienzas a visualizar cosas en tu vida que antes no visualizabas. Él comienza a enseñarte y a revelarte misterios. Él nos enseña. Él es nuestro mejor maestro. ¿Cómo podemos ser enseñados por el Espíritu Santo? Primero, siendo espirituales. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual. ¿Qué nos quiere enseñar este versículo cuando dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual? Que no hay forma de que el Espíritu pueda enseñar a un carnal. Él acomoda lo espiritual donde lo espiritual cabe. Él encaja lo espiritual, donde está el espacio para lo espiritual. Pero él no puede encajar lo espiritual en una mente carnal. El Espíritu no enseña en la mente. Él enseña en el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa es la traducción de la Reina Valera. Veamos la original. Y esto es precisamente lo que expresamos con palabras que no están inspiradas por el saber humano, sino por el Espíritu. Las cosas espirituales no se encuentran en las redes sociales ni en otros sitios de Internet. Allí vas a conseguir información que te va a ayudar, pero las cosas que el Espíritu enseña se encuentran solo con él. Yo no puedo recibir una enseñanza del Espíritu a través de un brujo, porque la fuente que me enseña lo espiritual es espiritual y no usa cosas humanas. No es por inspiración humana. No significa que un día yo desperté y vi algo y humanamente lo voy a enseñar. No, lo humano no funciona en las cosas del Espíritu. Pablo nos dice que recibimos enseñanzas no de lo humano, sino de lo del Espíritu. Pero mira lo que dice la traducción. Y así, acomodamos las cosas espirituales a lo que poseen el Espíritu. Cuando yo leí esta traducción, yo dije, Gracias, Señor. Se acabó el estresarme por gente que no entiende porque acabo de comprender que el único que me va a entender es el que tiene el Espíritu dentro. Así que la próxima vez que alguien se burle de ti por las cosas espirituales que tú dices y que tú ves, entonces es tiempo que tú le tomes pena y le digas voy a orar por ti, porque tú no me puedes entender por cuanto tú no tienes el Espíritu que yo tengo. No hay forma de hacerle entender a alguien las cosas del Espíritu si él no tiene el Espíritu. Así que la próxima vez que alguien le critique la unción de milagros, oren por ellos porque ellos no tienen el Espíritu para entender las cosas del Espíritu. A la gente le encanta criticar el hablar en lenguas. ¿Y qué es eso de hablar en lenguas? Yo no tengo que explicar la lengua al que no tiene el Espíritu. Se levantará gente en contra de las cosas espirituales. Cuando haya personas que se levanten en contra de las cosas espirituales, tu respuesta debe ser yo oraré por ti, porque me das pena y lástima. El que no tiene el Espíritu no entiende al Espíritu, no oye al Espíritu, no cree en lo espiritual. Yo me río montones de veces cuando veo las entrevistas que hacen los naturales a gente espiritual y cómo los espirituales se vuelven naturales tratando de explicarles a los naturales lo que ellos no pueden percibir ni ver. Yo testifico que un día Dios me dijo que tomara saliva y se la pusiera al terreno que compramos. El terreno estaba valorizado en medio millón de dólares. Dios me dijo, escúpalo. Yo no entendí, pero obedecí. Entonces Dios me dijo, tu ADN está aquí ahora y esto será para la casa mía. Cuando yo diga que con una saliva el Señor hizo una rebaja de medio millón a 35 mil dólares, la gente dirá, ese tipo está loco, eso se ve asqueroso, eso se ve sucio, eso se ve anticuado. Echar saliva, claro, porque lo espiritual no puede encajar en lo natural y yo no estoy obligado a explicarle a los naturales las cosas que ellos no van a entender porque no tienen el espíritu. Yo fui enviado a los espirituales a hablarles lo espiritual. Mi intención con este libro es que tú cambies esa mentalidad humana y comiences a creer como dice la Biblia. ¿Cómo van a encajar las cosas de fe con la gente natural? No encajan. Nosotros queremos tratar de encajar lo que no encaja. Es normal que tu compañero de trabajo se burle de las cosas que tú crees. Si te enojas es porque a ti te falta entendimiento. Porque él no puede reaccionar de otra forma. Él no conoce lo que tú conoces. Él no ha visto lo que tú has visto. Él no ha sentido lo que tú sientes. Así que no trates de encajar con él. Impon lo que tú tienes en Dios y mantente firme en lo que Dios te ha revelado. Que si Dios tiene misericordia, tarde o temprano lo puede alcanzar a él también. Acomodando lo espiritual a los que tienen el espíritu. Eso me tocó muy profundo. Nunca más le pido consejo a gente natural. Jamás. Porque, ¿qué respuesta me va a dar un natural a las cosas sobrenaturales? La gente natural quiere sacar los milagros, la sobrenaturalidad, tratando de encajar lo que no encaja. Es que tú no entiendes que el mundo no puede verlo ni recibirlo. Jesús dijo, El mundo no puede recibir mi espíritu ni me puede ver. La única forma es predicando a Jesús cuando la gente es quebrantada por el Espíritu Santo. Nunca trates de convencer a alguien de cosas espirituales cuando esa persona no tiene el Espíritu de Dios. Te expones tu posición, tu visión. Lo que Dios te ha dicho, mantente firme en eso y espera hasta que Dios transforme o toque a esa persona. Pero no lo empujes a creer en cosas que no están en ellos todavía. Así que ahora entiendo por qué cuando Gedeón tocó el cuerno se reunieron treinta y dos mil personas según jueces capítulo 7 versículo 3 a su alrededor. Ahora entiendo por qué la gente de repente comienza a venir de todos lados. Es porque son de Dios. Jesús dijo, El que es de Dios mi palabra oye, el que no es de Dios me rechaza. Jesús nunca se detuvo a perder tiempo con los fariseos porque ellos no eran de Dios. Era natural que reaccionaran así. No tenían a Dios. Acomodando lo espiritual a los que tienen el Espíritu es una palabra fuerte. ¿Por qué hoy en día puede haber personas en un servicio y todos sienten y perciben menos ellos? Porque a veces ellos no tienen el Espíritu. De hoy en adelante no tomaré lucha con nadie. Si tú no entiendes lo que el Espíritu de Dios me reveló, está bien. Es porque tú no tienes el Espíritu que yo tengo. Cuando tú le dices a alguien vamos a conquistar la tierra y te dice no, no podemos, tengo miedo. tú dile, entonces tú no tienes un espíritu de guerrero sino un espíritu de cobardía. Yo no puedo ir a la guerra contigo porque tengo que ir con alguien que tenga ese espíritu de conquista, de guerra y de victoria en Cristo Jesús. Segundo, lo natural no entiende lo espiritual. Tenemos que desvestirnos, desnudarnos de lo natural para poder recibir lo del Espíritu. ¿Cómo las estrellas brillan? ¿Cómo el sol sale todos los días? No, pastor, en verano sale más temprano y en invierno más tarde. No, él siempre sale igual. El tiempo aquí abajo es el que cambia. ¿Cómo es que una planta echa flores y frutos y tú te alimentas de ella? Me voy a cosas naturales. ¿Cómo es que desde tu celular te comunicas con tu tía en Honduras y sabes que es tu tía porque escuchas su voz y la reconoces en tu celular? Entonces, ¿podemos ser creíbles para cosas tecnológicas y naturales y no podemos ser creíbles para las cosas sobrenaturales? Cuando la gente me ve en una campaña ellos no ven otra cara. ven mi misma cara que está saliendo en las redes sociales. La tecnología lleva mi propia imagen a ellos pero es difícil creer en las cosas del espíritu. Tercero, una mente lógica jamás tendrá fe. La lógica natural jamás podrá entender lo espiritual. Cuando tratas de calcular a Dios terminarás en el infinito. ¿Cómo es que la luna brilla? ¿Cómo es que el mar no inunda la tierra? ¿Cómo es que las aves vuelan? ¿Cómo es que las cosas suceden? ¿Cómo es que viene el invierno, el verano? ¿Cómo es que todo está calculado por Dios? Si comenzamos a tratar de acercarnos a Dios con la mente lógica, nunca lo alcanzaremos. Hay cosas de Dios que son simplemente para rompernos la lógica, que no podemos tomar un lapicero y calcularlo porque no vamos a llegar ahí. Dios dice en Isaías yo multiplico fuerzas al que no tiene. Dime tú que quizá fuiste un buen matemático, ¿cómo puedes calcular 2 más 2 si no hay 2? ¿Cómo puedes calcular 30 más 30 de 0? Pues Dios dice yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías capítulo 40 versículo 29 ¿Cómo puedes tú entender eso? Nosotros los seres humanos queremos descansar en nuestra sapiencia, en nuestra inteligencia y no terminamos de rendirnos a la ciencia y a la sabiduría de Dios. En Salmos capítulo 147 versículo 5 dice que nuestro Dios es infinito. El Espíritu Santo diseñó cada cosa que existe y las hizo exactamente como el Padre las había pensado. Una mente natural y de lógica jamás tendrá una vida sobrenatural y de milagros. ¿Dónde encaja que un hombre ciego con dos salivazos se sana? Por eso la ciencia nos llama locos. Gracias a Dios antes de que la ciencia nos llamara locos Pablo los llamó a ellos naturales. Dijo mentes naturales no pueden entender las cosas espirituales. ¿Dónde encaja? Si nos llevamos de las lógicas y de alguna predicación careciente de poder terminaremos creyendo que el cielo no existe que no vamos para el cielo que Cristo no viene terminaremos creyendo la bendita teoría que hay por ahí de que nosotros tenemos que plantar el reino de Dios yo no lo creo que Cristo no va a venir que el reino es este este es el reino no yo no quiero este reino si nos llevamos de las teorías y nos llevamos de las tantas historias antibíblicas podemos terminar desfalleciendo recuerda al anticristo Cristo dijo en Mateo capítulo 24 versículo 24 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos también dijo en Mateo capítulo 24 versículo 22 si no se acortaran aquellos días ninguna carne sería salva hasta los escogidos temblarían no podemos salirnos de la biblia tenemos que mantenernos en ese bendito libro creer lo que dicen las escrituras las mentes naturales no entienden lo sobrenatural las mentes naturales gente con mente lógica no pueden entrar en la atmósfera sobrenatural no pueden por eso la ciencia no puede entendernos y dice no hay dios porque es más fácil para ellos negar a dios que tratar de descubrirlo con la ciencia no hay dios dice un grupo de locos dice no existe dios no existen los milagros no hay cielo ni infierno somos la evolución somos el big bang dicen que somos evolución del mono que somos del mono una maestra estaba enseñando diciendo venimos del mono y había un varón ahí los muchachos de la clase comenzaron a decir que hable el evangélico y la profesora dijo levántese y diga algo él le dijo permiso mona déjeme hablar no no del mono fuimos diseñados creados planeados planificados por un dios existente que todo lo que quiso hizo y que tarde o temprano lo veremos tal como él es cara a cara la lógica es un obstáculo para la fe si tratamos de acercarnos a dios por la lógica nunca le conoceremos y nunca caminaremos lo sobrenatural la lógica es un obstáculo para recibir milagros por ejemplo dios te dice te voy a dar una casa y tú dices no tengo dinero la lógica es que tengas dinero si quieres comprar una casa pero dios dice yo doy fuerzas al que no tiene el doctor te dice que te mueres porque tienes un cáncer terminal viene un hombre y te pone las manos de parte de dios ora y te dice estás sano el cuerpo te sigue doliendo porque la lógica te dice dios no te sanó es imposible que alguien te sane con solo ponerte las manos mientras que si tienes fe la fe te dice está hecho y te sanas mateo capítulo 9 versículo 22 dice pero jesús volviéndose y mirándola dijo ten ánimo hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora si tratamos de servirle a dios con la lógica no lo alcanzaremos a dios se le sirve con los ojos cerrados y el corazón abierto a dios se le sirve por fe dios me habló de ir a las naciones a predicar cuando dios me dijo eso yo no predicaba ni en la esquina de mi casa no había visto nunca un avión nada más cuando era niño que cuando pasaba un avión por el cielo todos corríamos a verlo y a gritar un avión un avión pues vino dios y me dijo tú caminarás la tierra harás esto y lo otro llenarás los estadios haré esto contigo a llenar los estadios si mi iglesia tenía 12 miembros que cuando les predicaba se me dormían un día me frustré y le dije dios pero de que tú me hablas si yo no tengo ni para comprar la antena de este celular y tú me hablas de ir para no sé dónde si no tengo ni 5 dólares para comprar una antena porque dios no se mueve por circunstancias ni se mueve por emoción ni se mueve por la lógica ya dios tiene un plan trazado para ti yo te estoy enseñando a ti sobre el espíritu ahora el espíritu te está enseñando a ti sobre la lógica porque el espíritu santo me reveló que la lógica ha sido el mayor obstáculo para que muchos ministerios se lancen para que mucha gente ejerza su llamado para que mucha gente crezca suelta la mentalidad natural suelta la lógica natural tápate los ojos y camina como un ciego si es necesario pero camina por fe camina creyéndole a dios la biblia dice que el justo por fe vivirá pues suelta la lógica la lógica dice que no se puede la fe dice todo lo puedo en cristo que me fortalece la lógica dice que no hay economía mi dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en cristo jesús no puedes dejar que la lógica te direccione tú estás diseñado para ser movido y dirigido por el espíritu santo y por fe un día cuando yo vivía en república dominicana dios me dijo juan carlos vete a kansas city estados unidos con tu esposa tus dos hijos y el tercero estaba en el vientre de mi esposa de qué íbamos a vivir no sé ni me interesa porque el que me llamó no me llamó para pasar hambre me llamó para ser su siervo y llegamos aquí estamos aquí y seguiremos aquí me dijo compra ese templo no hay dinero pues nos movimos en fe y lo compramos y ya lo pagamos nunca dejes que la lógica se interponga si sientes que te estás convirtiendo lógico en dios quiebra ora y ayuna hasta que se rompa la lógica y comiences a vivir por la fe reprendo toda lógica que se esté interponiendo entre tú y el espíritu de dios entre tú y el milagro de dios para tu vida la biblia dice que dios llamó a moisés a los 80 años qué lógica tiene eso a los 80 años dios le dijo a moisés vete moisés a hacer milagros pero quien tiene fuerzas a los 80 años para dedicarse a viajar por el mundo a hacer milagros solo a dios se le ocurre eso porque dios no lo escogió a los 40 a los 30 que estaba fuerte porque dios dijo a los 80 es que lo quiero y punto y vete a hacer milagros y moisés estuvo 40 años manifestando el poder de dios en la tierra donde está la lógica de irme yo a un río y decir quiero pasar del otro lado ahí hay un puente y dios decir no es por las aguas que tú lo vas a cruzar y qué hago pégale con ese trapo qué lógica tiene usar un trapo para abrir el jordán ninguna pero elías llegó no calculó no analizó tomando entonces elías su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco segunda de reyes capítulo 2 versículo 8 la gente de dios espera el milagro la gente de dios no piensa en cómo va a hacer los milagros la gente de dios está esperando el milagro no saben cómo pero lo están esperando la gente de fe no saben cómo van a comprar la casa pero ya está comprando el llavero donde van a guardar las llaves la gente de fe no tiene la visa pero ya están comprando las maletas con las que va a ir a visitar a su país y cómo tú crees que vas a entender a una mujer de fe jamás una mujer que tú le dices mira aquí están tus hijos en la droga y ella te dice yo les estoy comprando la biblia corbatas y micrófonos porque yo sé que un día van a profetizar tú le dices estás loca no es que ella es espiritual y el que está espiritual solamente la va a entender la gente natural no va a entender las cosas del espíritu cómo me gustaría que hubiesen entrevistado a elías y le hubiesen podido pedir explicaciones explícame elías cómo se abrió el jordán tajante les habría dicho jehová lo abrió dios te va a mandar a hacer cosas que nadie ha hecho se va a levantar gente criticona porque no te entienden la gente sólo quiere aplaudir lo que conoce pero dios es un dios fresco nuevo misericordioso cada mañana sus misericordias son nuevas dios siempre está en movimiento dios siempre está haciendo algo jesucristo les dijo a quienes lo perseguían por obrar milagros el día sábado hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo no importa el día de la semana no importa la hora del día ni el mes ni la estación ni el año ni tampoco el lugar si hay pobreza o hay riqueza dios siempre estará en movimiento creando cosas nuevas mejorando las que ya están conduciéndonos a nosotros y haciendo miles de cosas inimaginables para nosotros quién va a entender a una mujer de dios que siente guerra en su casa y se levanta a las tres de la mañana a derramar aceite miren a esa loca ella está loca loca es que tú no puedes entender lo que ella vio escuchó recibió y percibió no vinimos para complacer a la gente vivimos para obedecer al dios todopoderoso donde unos terminan otros comienzan lo grande no fue que elías abrió el jordán lo grande fue que su discurso se volvió y dijo dónde está el dios de elías y en la misma forma que lo abrió elías lo abrió eliseo elías abrió el jordán para terminar su ministerio eliseo lo abrió para comenzarlo mientras unos están terminando otros están comenzando si yo me pongo viejito que ya no puedo por ahí hay muchachitos que ya jehová les está hablando y los está ministrando la obra de dios no se detiene no somos estrellas somos siervos tú ves cómo el espíritu enseña yo comencé escribiendo acerca del espíritu santo y de cómo él era nuestro maestro ahora te estoy enseñando lo que a la final el espíritu determinó que iba a hacer parón de dios parón de dios las aguas son malas la tierra es buena la ciudad es buena los frutos son buenos pero el agua es mala y eliseo dijo tráiganme sal qué lógica tiene echar un paquete de sal a una fuente de agua que envenena no hay lógica alguna pero a dios no se le sirve con lógica lo espiritual se le acomodó al que tiene el espíritu sin embargo los seres humanos quieren vivir con lógica en la oportunidad un día en cautemoc méxico tuve una experiencia que me dejó un gran aprendizaje fui a orar por una paralítica cuando le vi los dedos y los pies calculé y pensé cómo se le van a enderezar por un minuto se me amaqueó el cuerpo y pensé no no se va a poder levantar de pronto oí que dios me dijo cierre los ojos para que la duda no se apodere de ti yo oré con los ojos cerrados para no ver los pies torcidos porque no lo iba a creer iba a dudar cuando abrí los ojos la mujer estaba caminando normal dios le enderezó los dedos y sobrenaturalmente ella fue sanada así que si algo te puede impedir e influir de dios desactiva lo de tu cuerpo en ese momento lo espiritual se acomoda Moisés las aguas están amargas que hago Jehová éxodo 15 22 al 25 Jehová agarra ese palo y tíralo una rama de una mata ni que fuera de canela o de caña de azúcar no hay forma de que una bendita mata endulce las aguas no hay lógica lo que hay es fe y obediencia y Moisés dijo corteme esa mata y tírela la cortaron y la tiraron después de un ratito dijo Moisés tomen agua que está dulce el agua estaba cristalina hermosa dulce con una mata resolvieron el problema pero los seres humanos quieren buscar todo para resolver un problema cuando dios lo resuelve hasta con una hoja porque es ahí donde él demuestra lo que es en resumen mi propósito con este capítulo es enseñarte que el espíritu santo es nuestro maestro hablándonos directamente a nosotros o a través de hombres y mujeres ungidos como maestros y que únicamente en el espíritu lo podemos entender porque lo material no entiende lo espiritual también quiero decirte que te muevas en la fe y no en la lógica porque la lógica humana jamás podrá descifrar los métodos de dios y será un obstáculo para que la fe manifieste sus frutos la obra de dios nunca se detiene no importa el tiempo lugar o circunstancia y dios tiene un plan trazado para ti que él cumplirá